¿Van a prohibir TikTok en Estados Unidos y en el resto de países de Europa? ¿O qué va a pasar? ¿Y cómo tenemos que hacer para ser virales en TikTok? Aquí os dejo mi entrevista en televisión. Bueno, TikTok en el centro de la diana de muchos gobiernos, de gobiernos de muchos países. Son las 8.48, una hora menos en Canarias. ¿Qué te parece a ti, Javier D'Así? Ingeniero, profesor, TikToker también. Pues, al final TikTok yo lo que pienso es que no deja de ser una aplicación, una red social, igual que tenemos Instagram, Facebook, etc. La diferencia es que hasta ahora Estados Unidos es quien tenía un poco todo el control porque todas las aplicaciones, Google, YouTube, etc. son estadounidenses y ahora ha entrado en el juego una aplicación china que hace lo mismo, recoger muchos datos, crear los perfiles y tiene mucha información nuestra, al igual que el resto de aplicaciones. El problema no es que esté recogiendo datos, el problema es qué uso le va a dar a esos datos el gobierno chino, porque por ahora Estados Unidos no hay ningún problema, ya mucho tiempo y no pasa nada. Pero en caso de un conflicto, China con Estados Unidos o algo de estas características, claro, TikTok tiene muchos datos. Y además, cada vez más usuarios están pasándose a TikTok y dejando de utilizar aplicaciones como Instagram, Facebook, etc. Entonces, es información que pasa al gobierno chino y que deja de tener Estados Unidos. Javier, a ti te va muy bien en tu perfil, ¿no? Objetivo Luz. En tu perfil de TikTok. ¿Vives ahora mismo de ello? Sí, yo justamente desde este verano empecé hace unos dos años y desde este pasado verano ya dejé mis trabajos para dedicarme 100% a las redes sociales. No es que paguen mucho, pero al final como yo tengo dos canales y estoy montando un tercero en todas las plataformas, pues un poco que van pagando cada plataforma y alguna colaboración con alguna marca puntualmente, pues digamos que eso al final te permite, en mi caso, por ejemplo, desde verano, hace unos meses, dejé todos mis trabajos y yo estoy viviendo de esto y dedicándome al 100% en jornada completa y todas las horas que tengo. ¿Y has tenido problemas de seguridad? Con TikTok yo nunca. Tampoco creo yo que sea una persona con un perfil como para que puedan utilizar mis datos como para hacer algo que no deben, pero sí que es verdad que TikTok recoge muchos datos y yo diría que es uno de los algoritmos que más acierta. Si TikTok se está haciendo muy viral y una aplicación muy utilizada, es porque de todas las aplicaciones que hay, yo creo que es la que tiene el algoritmo o la inteligencia artificial más acertada y acierta más con los gustos de cada persona. Entonces podría llegar a tener más poder TikTok que otras redes sociales. ¿Y a tu juicio cuál ha sido el secreto en tu caso para que te hayas convertido en un TikToker de peso? Pues al final porque yo estudio mucho las cosas. Yo cuando empecé estaba de profesor, también tenía ingeniería, entonces yo todas las tardes y todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba tres, cuatro horas al día, todo lo que podía y fines de semana a estudiar otros canales, estudiar ese algoritmo, ver cómo el algoritmo internamente funcionaba y haciendo pruebas, viendo los errores y mejorando y al final pues llegas a encontrar ciertos patrones o ciertas condiciones que aumentan la probabilidad de ser viral y pues al final vas consiguiendo un canal con mucha viralidad. Javier Dasí, TikToker a tiempo completo. Muy buenos días y muchas gracias.